¡Uy! ¡Suscríbete! 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 y en la de la de la de la de la de la Seguro que el aire que se desvanezó a la luz y se desvanezó a la luz. Así que en el futuro no se desvanezó a la luz. Lo primero que hay que hacer es hacer normalización de la luz. Así que se desvanezó a la luz. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. 1,2 km por lo largo. Paling menos 500 juta por año, ya está. Ya está habis dan itu Yang kedua Jangan sampai nanti Karena dilem yang sugi sekarang ini Antara air hujan Ini terjadi aliran air yang dari sungai ini Di pantai juga terjadi rom Naik Air-air menjadi pasang Sehingga levelnya ini agak sedikit merata Dan pas tungkar sekarang sudah reda hujan ini Level air laut itu sudah turun Sehingga ini akan berjalan Sedikitnya Setelah Adik Setelah Setelah